Aquel día te di, y tu energía sentí Desde solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de ti, y no te puedo mentir Lo que dice en la calle es sobre mí Y no te voy a negar 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 Sobre aquel que te quiere bebé Besos en el cielo pa' tu me las de Mi mano nunca rea pa' que hacer como me Mano, nunca pa' no Pa' 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 baila, bíjate, bíjate No te voy a negar No te voy a negar No te voy a negar Estamos claro ya Lo que dice en mi mamá y no me es normal Pero no te preocupes que voy a normal Soy de tus amigas, no te debo gustar Pero igual ya no es Parte por parte No entendemos que te quito el tren No te voy a negar No te voy a negar Estamos mucho bien Estamos mucho bien No te voy a negar Estamos mucho bien Adiós. Gracias por ver el video